A las puertas de la Corporación de Salud, trabajadores y obreros del Hospital Universitario de los Andes levantaron su voz en reclamo a la reivindicación de sueldos y salarios. Molestos por la situación, denunciaron que el gobernador del Estado, Alexis Ramírez, les ofreció saldar deudas contraídas por concepto de vacaciones y reposo, lo cual aseguraron a la fecha no ha cumplido. Estamos cansados de las mentiras, queremos nuestros pagos ya. Nos deben ocho meses de contratación colectiva, uniforme, nos deben vacaciones, nos deben los dominicales y nos deben el aumento, nos están pagando muy por debajo del aumento que nos dieron violentándonos el artículo 130 de la Ley Orgánica del Trabajo. Con espinazos de pescado representaron la condición en la que se encuentran más de 3.000 empleados. La situación económica del país les afecta y de la misma forma que muchos en Venezuela deben vivir el día a día de préstamo en préstamo. Representa la situación precaria que estamos pasando, producto de que no nos han pagado. Esto es una sinvergüenzura. Hay trabajadores que no tienen pasaje para venir a trabajar y ni siquiera tienen mucho, son cabezas de familia y no tienen con qué llevar un kilo de queso a su casa. Mire, esto es a lo que nos ha llevado. No es justo, tenemos compañeros que son madres y padres de familia y tienen niños que comenzaban clase a partir de ayer y no pudieron mandarlos a clase porque no tienen cómo comprar los uniformes. Amenazaron con protestar en la capital venezolana para que se respeten sus derechos como trabajadores. Exigieron se materialice el proyecto de migración del sistema de salud de la Gobernación de Mérida al Ministerio de la Salud, lo cual consideran solventará en parte el problema. Yo le hago un llamado también al presidente Nicolás Maduro y también le hago un llamado a la gente del PSU, a la gente del partido, que se pronuncien porque queremos un movimiento, un sacudón aquí en la Corporación de Salud porque es imposible que ya hayan partidas presupuestarias de este año, de nuestra quincena y de todo el dinero que manda el ministerio y que aquí no se le haga llegar al bolsillo a los trabajadores. Al respecto, el mandatario regional negó que existan pagos pendientes. Aseveró que aunque cuentan con las partidas necesarias para efectuar cancelación de las quincenas, el reciente cambio del ministro de la Salud originó una serie de trámites administrativos que son los que han retrasado el proceso. Desde Mérida, Venezuela, les reportó Elvis Rivas.